Si el bike BJ40 te resulta familiar puede deberse a dos motivos. Bien que te recuerde mucho al Jeep Wrangler o bien porque recuerdes que ya te hemos hablado de él en alguna que otra ocasión. En cualquier caso, si te gustan los todoterreno clásicos, seguro que el bike BJ40 ha conseguido captar tu atención por su imagen robusta y un precio mucho más asequible que el Jeep Wrangler en el que está inspirado. Un interés por el BJ40 o Beijing BJ40 que está haciendo que llegue a otros países al margen del gigante oriental. Uno de los más recientes es el caso de Argentina y Chile. Como bien sabes, este 4x4 nació inspirado en el concept car expuesto en el Salón de Pekín de 2010 y entró en producción en 2013. Desde entonces, el BJ40 ha disfrutado de varias actualizaciones, añadiendo nuevas versiones, como carrocerías de 3 y 5 puertas y hasta una pick-up tipo Jeep Gladiator. Estéticamente la inspiración en el Jeep es especialmente evidente en la parrilla, así como en las líneas rectas que predominan en la carrocería. También resultan llamativas las bisagras de puertas exteriores, los pasos de rueda y el techo en color negro. El bike BJ40, un SUV de lujo con tracción 4-wheel drive, con estándares de SAV y lo mejor del diseño e innovación bike. En el frente la parrilla cromada con 5 celdas, pequeños faros full LED, luces de niebla LED con luces diurnas integradas, y barra cromada en la parte baja que alberga dos ganchos de arrastre en tono rojo y guardabarros muy anchos. En los laterales, tiene puertas de diseño, cuadrado, con bisagras exteriores y techo plástico desmontable que incluye la tercera ventana fija. Para acceder tiene barra apoyapies, espejos laterales eléctricos y llantas de 17 pulgadas bitono, con llantas de perfil alto, con el repuesto del mismo tamaño. Con una altura libre al piso de 22 centímetros, ostenta un ángulo de entrada de 37 grados, el ventral de 23 grados y el de salida es de 31 grados. El bike BJ40 mide 4.63 metros. De largo total, 1.84 es su ancho, 1.86 la altura máxima y 2.73 la distancia que separa sus ejes de tracción. Cuenta con un motor a gasolina de origen SAP, de 2.3 litros. Que entrega 250 caballos con turbo, una transmisión automática de 6 marchas de marca japonesa Isin. La tracción es 4x4 con funciones 2H, 4H, 4Low y bloqueo de diferencial trasero que fue desarrollada por la empresa norteamericana BorgWarner. Su diseño interior está dispuesto como un centro de mando dominado por su pantalla táctil de 10 pulgadas y un tablero digital de 12.5 pulgadas que brinda información de altimetría, compás, presión barométrica y temperatura exterior. Se puede conectar el smartphone, tiene Bluetooth, entradas USB y auxiliar. El volante es deportivo multifuncional, tiene botón de encendido, llave inteligente y cámara de reversa. Tiene mucho de la tecnología de seguridad desarrollada por SAP, con jaula de seguridad ultra rígida integrada en la carrocería. Tecnología, SAP SafeCage, 5 estrellas Euro NCAP. Equipado con ganchos Isofix, columna de dirección colapsable al impacto, airbags delanteros y los sistemas de asistencia de conducción, de frenado, control de estabilidad y tracción y de asistencia en pendientes, monitor de presión de neumáticos y control crucero. El Bike BJ40 es todo un monstruo 4x4 a un precio más asequible. El Bike BJ40 es todo un monstruo 4x4 a un precio más asequible. El Bike BJ40 es todo un monstruo 4x4 a un precio más asequible. El Bike BJ40 es todo un marca que vio para el recovery.